En la casa de abuelos del Consejo Popular Tulipán La Barrera, colaboradores y representantes de organizaciones políticas y de masas acompañaron a Richard, gestor del proyecto comunitario Creciendo, un sueño que al principio parecía imposible y que gracias al trabajo constante, la perseverancia y la unidad, hoy ya cumple sus dos décadas de creado. Yo fui delegado en 1989 en la comunidad La Esperanza y ahí comenzamos a hacer trabajo comunitario. Cuando llegamos a esta comunidad, dadas las características que tenía y la necesidad de trabajar con las personas comenzamos a hacer un diagnóstico y a partir de ahí, bueno, empezamos a realizar el proyecto comunitario porque Martí dijo, el arte es el camino más corto para llegar al triunfo de la verdad. Madurar esta idea inclusiva y revolucionaria en el barrio no fue tarea fácil, sin embargo, el ejemplo y la voluntad de Richard fueron fórmula perfecta para que poco a poco vecinos de varias generaciones se fueran integrando a un proyecto que ha hecho gala a su nombre, pues fue creciendo año tras año. Los proyectos comunitarios tienen que saber renovarse y nosotros hemos sabido hacer eso, ¿no? Con ideas nuevas, con concursos, admitimos, por ejemplo, es inclusivo, artistas de otros barrios. También logramos conocer niños que tienen actitudes, bueno, y las trabajamos, pero del diagnóstico uno sabe qué es la música que le gusta, qué es lo que le gusta, para que haya una compenetración entre el proyecto y la población. Y aunque el proyecto pretendía promover la cultura comunitaria, cuenta Richard que la primera actividad de quienes en sus orígenes lo integraron fue un trabajo voluntario para impulsar obras sociales en el barrio y es que al decir de este hombre incansable, solo el arte es capaz de transformar conductas y valores. Nosotros tenemos, por ejemplo, el método de participación y uno tiene que ser coherente con lo que piensa, lo que dice y lo que hace, creo que por ahí anda. Y cuando uno estimula al que trabaja, el que no lo hace también se suma. Por su trayectoria, Creciendo es hoy referencia en la provincia y el país. A ello se le suma que este año fueron nominados y finalistas al Premio Nacional de Cultura Comunitaria. Además, por sus resultados integrales, Richard obtuvo el Premio Jawa 2022 y lo más significativo, a dos décadas de creado, Creciendo sigue soñando. Creo que es felicidad lo que he sentido porque son 20 años de trabajo y vemos el concurso del esfuerzo y la contribución de muchas personas. Pero cuando uno ve resultados, eso es lo que hace feliz a uno porque no es solamente la transformación en lo material de la comunidad, sino en la transformación del pensamiento. Fue un festejo hermoso. Todo el elenco artístico es fruto de un proyecto comunitario que nació con pocos y hoy no para de crecer. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva, Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.